En la Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, estamos con una invitada especial para el programa en esta ocasión, la licenciada Lucía Chavira, quien es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a quien le vamos a preguntar sobre la situación hoy en día de esta dependencia federal. ¿Cómo están? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué es lo que han hecho? Muy bien, hola, muchas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, pues comentábamos hace un momento que es una dependencia que nosotros nos incorporamos aquí en febrero del año pasado, y bueno, por retomando compromisos que ya existían de trabajo, ¿verdad? Estamos particularmente muy activos con el tema de fondo minero, que los recursos de este fondo, que son recursos muy importantes para el Estado, pues se canalizan a través de esta dependencia. Y pues tan importante es, ¿verdad?, que entre 2014, 15 y 16, estamos hablando de cerca de 833 millones de pesos en 236 proyectos que han venido a impactar la vida, ¿verdad?, de los municipios que tienen actividad minera. Y en ese aspecto de los recursos, siempre hay el asunto de las quejas, de que no llegan los recursos federales, de que no se aterrizan los programas. ¿Cuál ha sido la función de la licenciada Lucía Chavira como titular de ese dato para poder hacer llegar esos recursos en forma puntual y muy cumplida? Gente, que hay aquí una cuestión de fondo, ¿verdad?, con relación a estos recursos, ¿verdad?, que las delegaciones, pues finalmente no tenemos una autonomía financiera, recibimos recursos que vienen previamente etiquetados. ¿Cuál es nuestra función? Pues platicar con las entidades ejecutoras, ya sea con gobierno del estado o con los municipios, pedirles que nos traigan sus proyectos, vanidadlos desde el punto de vista técnico. Y luego toda esta información, ¿verdad?, que nosotros vamos recabando, se manda a la Ciudad de México, donde oficinas centrales, bueno, pues la valida, de asignar un número de expediente. Y dependiendo de cada uno de las distintas vertientes de inversión, bueno, pues nos autorizan diferentes mezclas, ¿verdad?, 50-50, un poquito, generalmente estas son, ¿verdad?, esta mezcla. Tenemos el programa de infraestructura que tiene distintas vertientes de hábitat, de rescate de espacios públicos y de mejoramiento de vivienda. Entonces, dependiendo, pues, de cada proyecto, se nos asigna una determinada cantidad y luego se conviene con las entidades ejecutoras. Y, bueno, pues nosotros vamos revisando, ¿verdad?, que se vaya trabajando de acuerdo al programa de obra que se tiene previsto. ¿Qué te digo? Que, pues sí, lamentablemente hay veces que hay atraso, ¿verdad?, para conocer el monto de los recursos a invertir. Y, pues, consecuentemente luego tenemos prisa, ¿verdad?, para poder concluir las obras en tiempo y forma. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué hemos tratado de hacer aquí? De estar pendientes, ir de la mano con las entidades ejecutoras para que también su información fluya de manera rápida, ¿verdad? Y en la medida en que ellos tengan, tengamos, pues, enterado a las autoridades centrales, bueno, pues, que de esa manera también nos puedan ir transfiriendo los recursos necesarios para las obras. Y en otro aspecto, ¿cuáles son los recursos que se han otorgado en otro tipo de acciones? ¿Durante su administración cuánto tiempo estuvo y qué es lo que se ha realizado, los logros? Pues, en realidad ha sido poco tiempo, como te comentaba, nosotros, digamos, recién en febrero del año pasado, esto es un total de un año y medio aproximadamente, hemos tenido, pues, avances también, debo decir, significativos, porque no todo es recursos. Tenemos también temas agrarios que datan de mucho tiempo, ¿verdad?, particularmente con problemáticas en la sierra que implican, pues, problemáticos sociales fuertes. Tenemos prácticamente desde el año pasado incorporados en una mesa, ¿verdad?, donde está inclusive el subsecretario de Derechos Humanos a nivel nacional y donde afortunadamente hemos podido ir avanzando, ¿verdad?, en la solución de problemas muy complejos que tienen mucho tiempo y, bueno, pues, que ya estamos prácticamente en vísperas de resolver algunos de ellos. Y luego este tema del fondo minero que afortunadamente nos ha tocado, ¿verdad?, también aquí convocaron los comités, porque debo decir también que una vez que los proyectos, ¿verdad?, se validan de manera técnica, pues, hay un comité que es el que los autoriza y que está compuesto por un representante del gobierno del estado, por supuesto que la secretaria, ¿verdad?, están los representantes comunes de las compañías mineras, están los representantes comunes de los municipios beneficiarios y de los pueblos indígenas en donde también se encuentran estas minas. Entonces, como ven, pues, es un consejo plural y que finalmente, ¿verdad?, son, y digo son porque tu senador nada más, este, tiene voz pero no voto, finalmente resuelven y aprueban los proyectos que se van a llevar a cabo y eso es una cantidad importante. Este fondo minero se planteó, ¿verdad?, la posibilidad de que se pagara un derecho extraordinario por parte de las compañías mineras y que fuera específicamente para que los municipios donde se desarrolla esta actividad tuvieran la posibilidad de financiar proyectos de largo aliento, ¿verdad?, en tema de infraestructura básica, de educación, de salud, y luego que no pase, que la mina concluye su vida útil, se retira y los municipios se quedan, pues, agotados, ¿verdad?, sino que verdaderamente quede ahí una huella positiva del tránsito de esas compañías por los estados y los municipios. ¿Han ocurrido algunas situaciones entre la alcaldesa Maro Campos del municipio de Chihuahua que ha reclamado alguna entrega de recursos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué? Sí, claro. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Claro, mucho más que desacuerdos, pues, aquí los temas no son personales, ¿verdad?, son institucionales, ¿qué hay? Cuando yo llego en febrero, hay acuerdos, ¿verdad?, entre el municipio de Chihuahua y la Secretaría para realizar obra pública. Dicha obra se realizó, se recibió, sin embargo, y debo de ser así bien clara, ¿verdad?, desconozco por qué, no se liquidó en tiempo y forma, ¿verdad?, por parte de la Secretaría. Había una deuda aproximadamente de poco más de 20 millones de pesos con el municipio de Chihuahua. Debo decir que durante todo el 2017 nosotros estuvimos haciendo gestiones, que también hizo el municipio, ¿verdad?, para tratar de amortizar esta deuda. Y al cierre del 2017 todavía hay un saldo que yo reconozco que existe y que, bueno, pues, está en la mesa de oficinas centrales. Entonces, la posibilidad de resolverlo, como mencionaba desde un inicio, las delegaciones no tenemos una autonomía financiera, nuestros recursos vienen etiquetados específicamente para un periodo, para un programa, para una acción en específico. Entonces, pues, es una situación que yo lamento profundamente, que estoy consciente de ella, que he hecho las gestiones que han estado en mis manos, ¿verdad?, para solicitar los recursos y amortizar esa deuda. Y espero que se resuelva a la brevedad. Hay, en otras ocasiones también, algunos manifestantes, alguna protesta en Sedatu, aunque son, como dice, algunos problemas pueden ser ya anteriores, ¿verdad?, a su administración. Tal vez algunos sí hayan sido durante su administración. ¿Qué es lo que ha pasado aquí y cómo se ha resuelto esta protesta de los campesinos o ciudadanos? Fíjate que básicamente hemos tenido dos dificultades con alguna organización y también debo comentarte que obedece estrategias nacionales, porque las dos ocasiones que hemos tenido aquí bloquear las calles es porque se están negociando por parte de las dirigencias nacionales de esa organización un paquete de apoyos para todo el país, porque en ninguna de las dos ocasiones esta delegación como tal tenía pendientes con esas organizaciones. Es decir, la parte que nos toca a nosotros de recibir las solicitudes, de documentarlas, de elaborar el plan de trabajo, de enviarlo a las ciudades de México, estaban concluidas. Pero, y a decir de las propias personas que estuvieron aquí, ¿verdad?, ellos acuerdan pues que hasta que no se aprueben todos los planes de trabajo del país, pues entonces ellos mantienen sus medios de presión en todas las delegaciones. Entonces, las dos ocasiones que hemos tenido aquí, tomadas las oficinas y que también lamento mucho los inconvenientes, ¿verdad?, que esto causa, pues tampoco han sido causas imputables a la delegación, porque en los dos casos nuestros compromisos de trabajo habían estado ya concluidos. Sin embargo, pues esto obedece una estrategia a nivel nacional. Y ya para concluir la entrevista, pues algo muy importante, ya está el presidente electo de México, cambian dependencias federales, delegaciones, los titulares. ¿Qué es lo que le falta por hacer a Lucía Chavira, titular de ese dato, durante este tiempo, de estos meses que restan para diciembre? ¿Ya brevísimos? ¿Algo falta por hacer? Bueno, pues siempre, digo, la administración pública, de alguna manera, siempre está con tareas y asignaturas pendientes, ¿verdad?, porque pues tiene que ir al ritmo de la dinámica de la comunidad, y la comunidad pues siempre es cambiante y siempre es demandante. Sin embargo, en términos de este cierre, ¿verdad?, no solamente de un ejercicio, sino de un sexenio, me tocó venir y cerrar la puerta. Desde noviembre prácticamente del año pasado hemos estado trabajando, ¿verdad?, en el proceso de entrega-recepción, ¿por qué? Pues documentando lo que se requiera, ¿verdad?, para facilitar la transición, para que quien llegue tenga todas las herramientas necesarias para que pueda continuar con la labor sin que se interrumpan de ninguna manera las prestaciones de los servicios. Y en términos específicos, pues que falta, hemos acordado algunas obras durante este año, pues hay que entregarlas a la comunidad, inaugurarlas, ya todas están en proceso, entregar algunas calles que también se financiaron por medio de Fonden, que también nos toca a nosotros ser supervisores de esas obras. Y estamos ahorita por notificar al Estado y a los municipios cuál va a ser el monto, ¿verdad?, asignar por la recaudación del Fondo Minero del 2017 y empezar a recibir proyectos. Entonces, lógicamente, pues estos no se van a poder ya financiar en estos dos meses, porque también Hacienda tiene sus tiempos, ¿verdad?, generalmente toma sus providencias antes, hay que hacer un cierre previo para poder entregar las cuentas claras. Yo, por mi parte, pues estamos preparados, ¿verdad?, para poder hacer esta transición de la manera más correcta, más completa, más amplia y siempre dispuesta a atender cualquier solicitud, ¿verdad?, cualquier duda que pudiera existir. Pues muchísimas gracias por las respuestas a nuestra entrevista en A Simple Vista TV. ¿Algo más que desee mencionar para concluir? Nada más agradecerle la visita, decirles que aquí estamos a sus órdenes en la Universidad 1110, en la CEDAT. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Gracias.